La diversidad es que cada uno vive, es que cada uno observa, escucha, disfruta, saborea de formas diferentes este mundo. La Red de Escuelas de Música de Medellín es un programa de la Alcaldía de Medellín con un propósito fundamental precisamente, que es esa construcción de ciudadanía y esa construcción social desde las prácticas musicales. Es la versión número 11 de este seminario. Tomando en cuenta ese análisis que hicimos de todo lo que han sido los recorridos de los anteriores seminarios, tomamos un núcleo temático fundamental que son las identidades y las diversidades. La estética de lo perfecto, dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirnos y también admirarnos. Tenemos tradiciones afro en nuestra ciudad, tradiciones campesinas en nuestra ciudad, tenemos una tradición sinfónica en nuestra ciudad, tenemos una relación cultural muy potente con el tango. Es precisamente esa razón de ser cultural de nuestra ciudad que nos interesa potencializar, hacer florecer. Las mujeres en el circo son un 5%. Para entender interculturalidad en la música, habría que empezar a mover como las jerarquías de las músicas de élite, las músicas clásicas, las músicas populares y entender que existen las músicas en plural y que esas músicas en plural todas merecen reconocimiento e inclusión. Te lo digo es porque cuando hablamos de músicas urbanas, se las localiza como si fueran las músicas de la margen, que no alcanzan a ser artísticas, que no tienen entonces una categoría realmente de conservatorio, cuando realmente todas en su espectro tienen una posibilidad de expresión. Y su noviecito le dice, bueno, está bien, ¿serás mi novia o serás rapera? Y ella le dice, seré rapera. Logramos la declaratoria de las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estamos escindidos. Que por aquí va la música, que por allá va la danza, que por allá va el teatro. Cuando en el conjunto de las ciudadanías debería de haber una interrelación de acceso de los ciudadanos a esas prácticas artísticas. ¿Cuántos cabildos indígenas habrán en Medellín? Entonces así nos bajamos como esos imaginarios de que esto es arte si se trata de occidente y esto es artesanía si se trata de indios y negros. Soy de un pueblo de Santander, en un municipio tan pequeño y tan alejado. ¿Qué estrategia de impacto se puede aplicar en este tipo de ciudadanía? Nosotros en principio empezamos a evaluar la temática ciudadanía. No pensamos, entendemos y relacionamos el mundo de la misma manera. Lo comprendemos en la medida en que lo habitamos. Y esas formas de habitar a través de las músicas nos permiten construir otros lenguajes que nos lleven de alguna manera a pensar hacia dónde vamos y qué mundo estamos construyendo desde el saber musical. Quieres comportarse como ciudadano en una ciudad y como me siento yo partícipe de esa ciudad siendo un niño de seis años. Quisimos que todos los talleres fueran a manera de experiencia, en aprender haciendo, aprender creando, detona muchas herramientas en nuestra sensibilidad. Un, dos, un, dos, tres. Cuando me invitaron al seminario encontré una relación maravillosa para traer estos ejercicios acá. Y es porque es comprender que cada uno es un mundo, que las pulsaciones del corazón son tan diferentes, mis percepciones frente a la música o frente a la vida son tan diferentes, pero que hay unos puntos de amarre en los que todos convivimos. Y eso es maravilloso en la música. Mis ejercicios son, como lo puedes ver, con objetos cotidianos, juguetes, cosas no convencionales, porque es también entender en esa diversidad que tenemos un entorno sonoro amplio, gigante, y que en esa interculturalidad, pues cada uno tiene unas perspectivas diferentes de ese mundo sonoro en el que vivimos. La enseñanza de jugar, o sea, la enseñanza de disfrutar. Para mí es la principal enseñanza, o sea, cómo realmente voy a abordar a un niño desde los aspectos positivos de lo que envuelve a ser un niño, ¿cierto? No desde un aspecto intelectual. Y me ha parecido genial para jugar. Y se mete en el corazón, es por eso la razón. La música nuestra es intercultural. Nuestra música es el producto de una sumatoria de cultura. Las músicas regionales es lo que realmente es uno, ¿no? Pienso que ahí está la raíz de todo. Nuestra identidad musical colombiana radica allí. La convivencia también tiene que existir dentro de la música misma, ¿no? La música tradicional tiene mucho que aportarle a la música, entre comillas, académica, y la formación académica tiene también que aportarle a la música tradicional. Tiene uno que saber buscar el punto de encuentro en donde esas músicas realmente se nutren ambas. Simplemente ahí es que encontrarnos, crear precisamente estos espacios para poder sistematizar todos esos saberes populares y llevarlos a la academia. El papel nuestro es precisamente no dejar morir la tradición, no dejar morir nuestras manifestaciones musicales, porque si nos morimos nosotros de nuestras manifestaciones, dejamos de existir en el mundo. Se ha venido dando la reflexión desde hace varios años y por eso es que el programa tiene orquesta de tango, tiene ensamble de músicas populares, pero nuestra intención es profundizar todavía más. Es por eso que este año tenemos nuestra Escuela de Músicas Colombianas en el barrio Pedregal, es por eso que este año iniciamos nuestro espacio de laboratorio de clarinete colombiano, es por eso que también iniciamos nuestro laboratorio intercultural en Moravia. Es un cúmulo de emociones, es ampliamente creativo, permite desarrollar la imaginación y de verdad es mágico. El objetivo del taller es trabajar las prácticas artísticas como una herramienta política y ética relacionada directamente con lo pedagógico. Las prácticas artísticas constituyen múltiples identidades, múltiples subjetividades, entonces en esa medida el arte posibilita eso, posibilita hacernos una pregunta por nuestras identidades, por nuestro rol como ciudadanos y lo ético permite justamente colocarse en el lugar del otro. Yo no te daño, yo no te maltrato, yo me comporto bien en los diferentes espacios de socialización, no porque tengo que hacerlo y debo hacerlo, sino porque realmente me coloco en tu lugar. El fin último no es la perfección de la disciplina, en este caso la música. En el caso de las prácticas artísticas lo más importante es que es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para ser mejor ser humano. Aprendizaje es que todo pasa primero por el cuerpo, que vivir las cosas en el cuerpo de manera experiencial permite que yo asuma los conocimientos y los nuevos retos de aprendizaje de una manera diferente. Como vernos cuerpo a cuerpo nos ayuda también a reconocernos y a respetarnos como es la diferencia. Empezamos el taller como mostrando las diferentes discapacidades que hay para poderlas manejar en el aula. Y después empezamos a mostrar como el método que se está utilizando en este momento en la corporación artística para que los muchachos puedan desarrollar todo su talento mediante la percusión corporal. La música no es solamente aprender notas y llevar un ritmo y no sé qué, sino plasmarlo en el cuerpo y poderlo reproducir y poderlo mostrar. Me enteré del seminario por información por las redes sociales. El proceso que yo quiero llevar son definitivamente las pedagogías, la investigación y la didáctica musical definitivamente. Entonces, que me aporta estrategias, me aporta herramientas, me aporta espacios, me aporta una gran riqueza musical que me va a servir claramente para mi proceso como docente próxima pedagoga. Sí, la música es un idioma universal. Como tal, uno no necesita saber otro idioma diferente a la música para poderse relacionar en un escenario. Solamente con la música y con el sentir, yo creo que ya se muestra como el alma de cada persona. La música acoge todos estos sentidos y los convierte en emociones para que la demás gente pueda disfrutar. Hola minha vida, hola a los años, vivir, 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 la, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro programa está en constante movimiento, así como nuestra ciudad. Es por eso que hay un encuentro aquí de distintas disciplinas, de distintos discursos, de distintas maneras de crear, de distintas maneras de hacer. Ha sido una experiencia muy bonita, creo que logramos movilizar, dinamizar. Los participantes del seminario se van a llevar bastantes preguntas. Creo que se llevan que la clase de música tiene que ser enérgica, alegre, movida, traer el caos. Porque ese desorden y la alegría y la risa es natural en los niños, en las niñas y en los jóvenes. La música debe atravesarnos en todos los sentidos y en todas las formas. Que la música es para vivirla y que la música es para todos, a todas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!